Yo, DG, DG, Excelencia, yo, 3J, D-Blog, Cono G, LB, Chulo Black Hasta las monjas del convento, están en contra de lo cierto Afirman por lo que aparento, Biko Semo y Agueto, Cono G, Rony 98 Que estarme gol, Nito Klopp, Damana, esto es El señor de la calle soy yo, voy con mi flaca diseñando half-low A todos los que flipan les invito a mi show, yo no tengo fama, una pala y dos Si tú no tienes huevos no vengas a por mí, demasiados fakers y pocos MCs Desreconexión, los reyes del mic, si buscas estrellas pues mírame a mí Acá lo web, with my nigga 45, enemies let me fly, ha ha Tu baby, sabe que no hacemos bla bla, Cono G, Ken, I live in my life Dime, dime quién miente, a quién le gusta más la gente Ojos en mí, gano pasta de repente Los niños lo saltan, las chicas lo bailan Soy un monumento, vosotros sois portadas Operación, Black Claw, Batta Batzen, Bajidot Den handbag, because, they not get money for top Demands, I'm gonna touch, I'm gonna pray for God Now what you pass, tell me, I beg, me no walk was on Acaba Dengbia, ya gole se me bea fía Mua kuma bello, yo besa a u la bía Acaba Djon, ne bayera manabía El oficier reconoció, dio la orden Inputo que somos responsables del desorden Ya no babi bea clé, teniente a bien afacer Orden de búsqueda y captura y babaje en el caderno Oh, my nigga, Dora Nana, Dora Nana, you know un poison Dora Nana, Dora Nana, leave me alone, shit Baga kajit, puro C, what's up, commissar Money manda en el sofá, se pasa en la garota André en tono, Dino, 28 beats, ya que estar me enga Bate en la string, te bistua, gato, son botramador Quiero pegarme 20 tiros por tener exceso flow Quiero depredador, they want to see me on the low Baja no bongo, ya se jero, kaj babi ranyuta Bongo kababo, mofer, ya binyudzomi a bengar Bobizi, ya bocumandang, la pliata, la manga Mi no ge plafete, ma sinne, babo magiana Operacion, la kaka babajang, bajito Den kambok, because, they no get money for talk Demands, I'm gonna touch, go pray for God Now waiting for us, tell me, abec, mi no wapuazán Baja Bajang, biya, ya gulo se me bea fía Wakuma bello, yo besa a u la bía Baja Bajang, biya, bajito Baja Bajang, biya, bajito Baja Bajang, biya, exanatriz, sangra, la utopía Baja Bajang, biya, exanatriz, sangra, la utopía que yo pa que black bitch california se cerró que ha tomado aquí operación la claus vaca bacheng vallido de enjambau because de no get money for talk demand i'm gonna touch i'm prea for god now what you first tell me i beg me no walk what's wrong vaca bacheng bia mi abuelo se me vea fia guaco mabelo yo besao la vía vaca bacheng nabayera manovia pues entonces si quieres comenzare con lo malo si el alumno no escucha pues el profe coge el palo mira mi dedo pues bertafuck te lo señalo si no soy el papa nuel y por qué esperas mi regalo no lo entiendo ellos me siguen porque si may ms navatie porque me sepan y que ante todo soy persona y tengo mis derechos lo que odio es que me busquen por la mierda que hago he hecho no entiendo lo que me acusan mucho mas lo que me tratan en mi casa siempre vienen no saben que mi imagen manchan vaya hay ciertas cosas que hacen que me rayan y si se tiene que hablar en el momento que se hablan bertafuck vaca bacheng bacheng bachito den kamboc because den no get money for top de mangs i gonna touch i beg me no walk what's wrong vaca bacheng bia mi abuelo se me vea fia guaco mabelo yo besao la vía vaca bachon nabayera manabia ah ah bajanera manabia está ch Schnee o te l Gracias.